Música ¿Qué cosa tiene ese palo que no lo puede tumbar? Tal vez será que marcha, quizás será Guayacán Y el caso es que los hayeron, los delancientos se van ¿Qué cosa tendrá, cámara? ¿Qué cosa tendrá? 72, ayer a Pómpalo 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 Será palo eso, ese palo Setenta y dos, cachero pompalo Setenta y dos, cachero pompalo 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 Setenta y dos, cachero pompalo